Siempre estoy disponible para los que me necesiten y el resultado hoy hicieron unas carreras pero gracias a Dios ya vamos. Habías dicho anteriormente que una final contra las Águilas siempre tenía algo extra y que era algo que tú disfrutabas mucho. En este partido con un estadio si va totalmente lleno, un escenario en el que Licey tenía que ganar sí o sí, ¿qué sentiste? Bueno, es como te digo, ellos son los rivales ahora y uno siente mucha emoción cuando se enfrenta a las Águilas. Por X razones, ¿va a estar disponible para el juego de mañana? Todo el tiempo, disponible todo el tiempo. ¿Dónde crees que estuvo la clave de todo el partido? La unión, la unión hace la fuerza. Gracias.